Porque si no, esto se nos va a descomponer. Según un vocero de los campesinos, son 4.000 abriegos los que se encuentran concentrados en el sector de la Lle de Astilleros y el municipio de El Zulia, en el tramo de vía nacional. Provenientes de la región del Catatumbo, llegaron con el fin de protestar por lo que consideran incumplimiento de los gobiernos nacional y departamental a acuerdos pactados hace varios meses en el marco de otras protestas, en las que se han firmado compromisos que, según los manifestantes, solo han quedado en el papel. Inicialmente buscan un diálogo sin mayores contratiempos con el gobernador de Norte de Santander. Porque si no, esto se nos va a descomponer. Nos vamos a ir a otras vías y no queremos eso. Los campesinos, quienes se tomaron la carretera desde el pasado 25 de abril, permanecían al lado y lado del eje vial a la espera de una reunión con el gobernador William Villamizar Laguado, la cual se realizaría este domingo hacia las 10 de la mañana. Sin embargo, ante la ausencia del mandatario seccional, decidieron taponar la calzada que conecta con la costa atlántica y el interior del país, atravesando tractomulas y rocas, además de quemar llantas, para impedir el paso de esta manera, llamar la atención y acelerar un encuentro con las autoridades regionales. Y podamos abrir esa mesa de diálogo, podamos abrir esa mesa para que nos sentemos a dialogar. No queremos hacer vías de hecho, pero si no hay presencia del señor gobernador, nos toca hacer vías de hecho. En la zona hace presencia un destacamento del escuadrón móvil antidisturbios de la policía, lo que ha generado tensión en los usuarios de la carretera. Los campesinos han venido pidiendo mayor inversión para la región del Catatumbo en materia de vías, dotación para puestos de salud, docentes para las escuelas y programas de sustitución gradual de cultivos de uso ilícito, en vez de erradicación forzada. Para que nos sentemos a dialogar, no queremos hacer vías de hecho, pero si no hay presencia...